Gracias a la circunstancia Los pueblos se hacen más grandes Nos volvemos más solidarios Y también menos solitarios Gracias a una epidemia Que se convirtió en pandemia Se pueden cerrar fronteras Pero cada invierno tiene su primavera Aprovechar una desgracia Para mejorar la vida Sacar las mejores lecciones De las peores situaciones Entrar de nuevo en la vida Cuando acabe esta partida Que hoy viviendo todos estamos Y que superar es lo que esperamos Cuando acabe una desgracia Oremos y demos a Dios Las gracias Sepamos respetarnos entre hermanos Y demos gracias Y demos gracias a Dios Porque estamos en sus manos Aprovechar una desgracia Para mejorar la vida Saca las mejores lecciones De las peores situaciones Aprovechar una desgracia Para mejorar la desgracia Para mejorar la vida Sacar las mejores lecciones Sacar las mejores lecciones De las peores situaciones De las peores situaciones Salto para care Si antes mire Kenan Las peores situaciones De las peores economy y de las peores Aust между Todos los peores Y disfruta ונים De las peores ¿Qué vamos a captar?